Muy bien, a esta hora nos encontramos aquí en el Teatro Municipal de San José de Cúcuta con... Buenos días, mi nombre es Aníbal Arnulfo Arias Gómez, actual delegado para la Consejería Municipal del Municipio de Cúcuta por la Curula Especial de Afrocolombianos. Bueno, hagamos un balance de esta importante actividad que se realiza hoy aquí en San José de Cúcuta y que deja a 19 jóvenes posicionados como los nuevos consejeros de esta importante ciudad. Sí, sí señor, pues ha sido una actividad democrática muy dinámica que pues no es solo hoy, ha llevado un proceso un poco arduo, trabajoso, en los cuales pues cada uno de los consejeros hemos trabajado en pro de la comunidad, sí, en pro de los jóvenes de Cúcuta, en pro de esos jóvenes que como mencionaban anteriormente el subsecretario de Juventud y los demás directivos del municipio, tanto municipal como gubernamental, hemos salido y hemos hecho que nos escuchen a nivel nacional. Queremos y hoy hemos dejado como presidente esto, que los jóvenes somos más, que los jóvenes tenemos voz y nosotros como consejeros y personalmente yo, Aníbal Arias, pues me he comprometido totalmente con la población juvenil de Cúcuta para hacernos escuchar y hacer valer nuestros derechos, ya que estos derechos son muy importantes, tenemos necesidades y hay muchas problemáticas que acatar y gracias a este proceso tan importante, primera vez en el país de un proceso electoral democrático hacia los jóvenes, podemos tener voz y voto en cada uno de estos entes administrativos. Aníbal, por eso es importante que los jóvenes se preparen, que estudien, que hagan una carrera, ¿no es cierto? Sí, perfecto, invito a todos los jóvenes que en estos momentos nos estén viendo a que se preparen, hay muchos espacios abiertos actualmente en nuestra administración, tanto municipal, departamental o gubernamental, para estos espacios, espacios donde podamos participar, pero es muy importante tener ciertos conocimientos, la invitación es a estudiar, no se queden atrás, hay muchas dificultades para los jóvenes, pero contamos con programas importantes que vamos a fomentar, vamos a apoyar, cada uno de los jóvenes electos en este momento somos estudiantes, estamos en ese proceso, sabemos que... ¿Cómo lo hace, perdón? En este momento soy estudiante de medicina de la UP, quiero pues darle un agradecimiento a la facultad y al programa de medicina por el arduo trabajo que hacen formar profesionales de la salud, en estos momentos los héroes, podría decir, de esta gran pandemia como lo es el COVID-19. Como retomando lo que les decía, es muy importante estudiar, tenemos programas como Jóvenes en Acción, Generación E, y el actual programa del gobierno municipal del alcalde Jairo Ñáñez, Jóvenes 2050, los cuales son programas que posibilitan o habilitan canales o rutas alternativas para poder acceder a la educación superior. Hombre, muy amable, ¿no? Y esperamos que continúe en ese trabajo, en el pro y en el bienestar de esta gran ciudad como es San José de Cúcuta. Sí, claro, en eso estaremos. Un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias.